en la ruta a Ciudad Que Exhala, específicamente la salida e ingreso a lo de Carranza. Vea, acá están ya las grúas pues ya accionando. Pablo Morales es el que nos informa en este momento. Ya se logra colocar el camioncito en una manera adecuada para poderlo movilizar y liberar por completo a esta ruta que se vio seriamente afectado. Recordará usted que esto fue hace algunos momentos que la vamos a conocer que estaba afectando seriamente el paso vehicular con dirección de Ciudad Que Exhala a la Ciudad Capital en la ingresa y salida de este punto, específicamente en Carranza. Ahora ya se acciona este camión y vehículo que se vieron involucrados en el percance. El camión volcó y el vehículo quedó pues con serios daños en su estructura. Esto fue sobre el kilómetro 20 de la ruta a Ciudad Que Exhala. Ya fueron retirados del lugar, afirma ya Pablo Morales de Mixtra. Quedan habilitados ambos carriles para poder circular. Esto era hace algunos minutos. Ahora ya está liberado, usted puede salir e ingresar sin ningún problema. Se mantiene la fluidez vehicular. Eso sí, esto tuvo su efecto para poder llegar hasta este punto. Desde luego, vehículos que querían salir desde muy temprano para su lugar de destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!